Oh, mon dieu, se me perdí tan alto. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mamá, ¿qué haces acá? ¿No te dije que me llames para avisar que venís? Ya soy tu madre. Háblame en castellano, mamá. Soy tu madre, querido. Tengo que llamarte para avisar que vengo ahora. Decime una cosa, Albertito. ¿Hace cuánto decidiste huerto, chiquero, mi amor? Estoy de nuevo, mamá. ¿Quién es la viuda? ¡Mamá! ¡Basta! ¿Qué haces acá? ¡Basta, mamá! ¿Qué haces acá? Ay, te vine a invitar a abusar, querido. Dicen que los vuelos con pan son menos vuelos. Bueno, ya está cambiando la bestia para la humanidad. ¿Qué invita? Judith, él es el señor Mauricio. Encantada. Ay, me alberto. No me dijiste que la costera para los espinares es otro precio. Además, acordate que viene de ahí donde tú, y esa es acá. Si el señor la quiere, va a ver. No, 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 Judith, el señor venga acá a alquilar esta casa. De hecho, ya la estoy de esta. Ah, vos tenés que le consigo una amiga. Igual le decís que son todos caras. ¿Qué está hablando? De nada. Judith es mi secretaria. Y cree que yo, que usted también le está buscando una secretaria para mí. No, Judith, yo para eso lo tengo, Carmen, pero me ayuda a hacer todo lo que le pongo. ¿Cómo digas? ¿Qué tal, Carmen? 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 ¿Y anoche? Anoche jugó un incluso. Ah, pero te me dormiste a mitad de camino. Bueno, eh... Una luca. Una luca por ser vos. Menos mal. Lo llevo a hacer yo no sé cuánto cojás. Mucho más, Albertito, mucho más. Bueno, un gusto. Nos vemos. Cualquier cosita que desee renovarse me avista. Albertito tiene mi foro. Lo voy a tener después, paciente. Pero con carlos me las arreglo bastante bien. Hola, doctor. La tiro. Venía a tu edad. Seguida en carrera. Que te hagan seguir usando disfraces. Llevo a tu edad, sí. Soy la regla de Olupo. Adiós, gente. ¿De qué habla esta chica? De nada particular. De chen, de chen, de chen.